Buenas noches, bienvenidos a su programa La Defensa por KTV en la ciudad de Linn. Buenas noches profesor. Buenas noches compañero espinoza, buenas noches amables televidentes. Un placer estar con ustedes una vez más en este su programa La Defensa. Estábamos un poquito rezagados, ¿verdad? Fuera del aire, o no del aire, pero renovando los programas debido a razones ajenas a nuestra voluntad. Profesor afectado por salud, yo también, viajes. Pero ya estamos de regreso para compartir algunas ideas, algunos conceptos con ustedes que por lo regular, todos los martes, esperan este programa que es conducido magistralmente por el profesor Valerio y un servidor, Manny Espinosa, bajo la dirección de nuestro director de cámaras, el popular Codrilo. Bueno, septiembre, un mes un poquito convulsionado con la visita de muchos líderes por nuestra zona, Nueva York, Nueva Inglaterra. Estuvieron por aquí los compañeros Reynaldo Pared Pérez, nuestro flamante líder, y también estuvo nuestro compañero Leonel Fernández, la semana pasada por New York, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos temas para desarrollar en esta noche, en este programa. Y de inmediato nos metemos a la candelada, como se dice, como dice en el buen dominicano, a la candelada. Profesor, ¿qué le parece? Yo pienso que la actividad política en la República Dominicana va buena. Se van definiendo los asuntos cada día más. Yo creo que ese lanzamiento de candidaturas, precandidaturas, en el 2013, ya en el 2014, esto va viento en popa, la de Temito Clementaz, Reynaldo Pared Pérez, la del compañero Segura, la del compañero Francisco Javier Juan Tomás Pérez. Y ahora sale a relucir el caso de nuestro presidente del partido, Leonel Fernández, que todavía está en jaque mate. Uno no sabe si se lanza o no se lanza. Leonel está esperando si Danilo va o no va a la reelección, para él anunciar si va o no va. Creo que es una situación bonita la que se está dando en la República Dominicana, porque está revitalizando ese dinamismo que caracteriza al ser dominicano. Para mí, personalmente, que estuve ya en la República Dominicana, es una realidad muy bonita. Yo creo que el pueblo dominicano está sumido en buscar cuál va a ser el líder que va a conducir el país dominicano a partir del 2016 y quiénes van a ser los líderes que van a conducir cada provincia, cada región en la República Dominicana. Es algo bonito, es algo dinámico, es algo que le conviene al país. Yo diría que eso dinamiza, como lo repetimos, dinamiza el partido, dinamiza el país, porque es una demostración de democracia. Tenemos la suerte de pertenecer a un partido abierto y demócrata, con una cantera de líderes, una fábrica de líderes, todos han surgido casi de repente. Pero, lo importante de esto, aparte de la dinamización del partido y del país, es que los líderes nuevos, llámese Francisco Javier, Temito Clementaz, Reynaldo Párez Pérez, Juan Tomás, Radame Segura, vienen por una línea, vienen con una línea. ¿Cuál es la línea? Que ellos entienden que llegó su oportunidad, que llegó su momento, y que ya ellos van en la cuesta, y que si no es ahora, no va a ser mañana. Porque no es un secreto, que ya están metidos en edad la mayoría de ellos. Pero, si se sabe que la intención aquí ahora mismo, no es un secreto, y con el mayor respeto que se merece nuestro máximo líder, entendemos la capacidad intelectual que lo ampara, sabemos que es un hombre súper popular, entendemos que es un hombre que gusta, entendemos que es un hombre, es un líder natural, pero también entendemos que ya su tiempo pasó. Ya son tres periodos que tiene, y es justo, es justo, que se le dé la oportunidad a los otros. Ya usted tiene tres, vamos a ver cómo funcionan los que vienen. Es el chance, es cuestión de sensatez. Yo no creo que Leónel, aunque los vientos estén soplando, como dicen muchos, no son ya vientos, que son huracanes. Supuestamente es arrasando que viene el León. Pero no es Leónel, yo no creo que esté dirigido a la figura de Leónel. Yo creo que son los demás peregristas que deben llamarse a la sensatez. Porque yo estoy en este partido, tal vez yo no tenga las condiciones para ser presidente mañana, pero ¿qué busco si tengo un caudillo que no me deja pasar? Nada. ¿Qué busco el profesor? Si aquí, o fuese en el consulado solamente Ana Gratero, para mencionarle un caso en específico, que fuera ya cónsul para toda la vida. ¿Qué busco José Manuel Encarnación? ¿Qué buscan nuestro compañero y amigo Lizardo? ¿Qué buscan nuestro compañero y amigo Pérez Cándido? Cándido, Cándido... Guerrero. Guerrero. ¿Eh? ¿Y qué? Pedro Mejía, ¿qué busca? Entonces, este es un partido que hay que dinamizarlo, que hay que darle el chance. Entonces, corrientes nuevas, sangre nueva, caras nuevas. Y el mayor ejemplo que tenemos, que es donde radica la realidad, la visión puesta hacia ahí, hacia allá, hacia ese horizonte, Danilo. Correcto. El hombre, el hombre que sorprendió al país. No discurso, no representación física. ¿Qué más? ¿Qué no le dijeron a Danilo? Oh, Dios. ¿Qué no le dijeron a Danilo? Hoy yo estuve viendo un comentario muy acertado de nuestro compañero Remy Morales, que decía, y no que Danilo no tenía discurso, y no que no tenía discurso, y no que no gustaba. Y hoy, hoy, cuenta con más de un 80% de popularidad, a nivel de Latinoamérica. Sí, señor. Si mañana Danilo dice que va a ser presidente, no hay elecciones. La, la, la clave es el hombre. La clave es el hombre. Es la esencia, la esencia de la humanidad, es el hombre. La esencia del universo, es el hombre. Dios creó al hombre, para que el hombre gobierne. No importa su condición física, no importa su condición de tener un verbo que sea claro o no claro. Es la esencia del hombre, de trabajar por el hombre. Y ahí es que Danilo ha llegado, ha calado en la sociedad dominicana, y más allá. Danilo ha llegado al hombre, a la esencia del hombre. rico, pobre, educado y no educado. Danilo llegó, llegó a la esencia del hombre. Y ahora que estuvo aquí en las Naciones Unidas, Danilo sigue impactando con ese discurso cuestionado que tenía antes de ser presidente. Danilo caló inmediatamente con ese discurso en las Naciones Unidas, cuando puso por el medio y por encima al ser haitiano. Por favor, ayudemos a que los haitianos puedan salir hacia adelante en Haití. Vamos a documentar a los haitianos en Haití. Y Danilo trajo ese discurso aquí a las Naciones Unidas. Danilo se trasladó a Roma a un discurso ante la FAO. Y Danilo allá pone por encima de todo al hombre, el hombre del campo, el que no tiene la oportunidad de ir donde él. Él fue capaz de ir a ese hombre del campo. Ha puesto al hombre, a la esencia, a la esencia por idiosincrasia, que es el hombre por encima de todo. Y por eso está donde está. Y yo honestamente, honestamente, amable televidente, honestamente, tengo que decir algo que es muy, muy, muy lastimoso. Algo que pasó aquí y ahora en el estado de Nueva York y en el estado de New Jersey contra nuestro gran líder Leónel Fernández. Una falta de respeto contra aquellos que promovieron esa inactitud contra Leónel Fernández. yo creo que él no se merece que se le esté boceando, que se le esté menopreciando de esa naturaleza. Quien sea que haya patrocinado esa poca vergüenza en contra de Leónel Fernández, creo que se está faltando el respeto a sí mismo. Leónel no se merece eso. Ahora bien, ahora bien, compañero Leónel Fernández tiene que estar claro. esos vientos que soplan a favor de él tienen que soplar a favor del PLD porque si estos vientos que están soplando ahora en contra de él logran causar una mella en el PLD por culpa de un grupo de hombres y mujeres que quizás sin pensar un poquito más allá de la nariz o de la frente están tratando de llevar forzosamente a nuestro gran líder Leónel Fernández le van a hacer un gran daño al país y por consiguiente un gran daño al partido. Tenemos que pensar y analizar esa situación por el bien del PLD compañero Pinoza. Yo.